En el último casting, pues teníamos ya los teléfonos móviles, hablábamos, ¿tú qué te vas a llevar de ropa? Pues yo me voy a llevar un chándal de no sé qué, un vestido, bueno, echamos, oye yo, un montón de modelitos en la maleta, en plan mini, falda, vestido, media, tacón y bolso, claro, es que no sabíamos a qué íbamos, no sabíamos que era una academia, que era una academia con... que estábamos todo el día entero en chándal y en malla, pues la zona llevábamos solamente dos pantalones de chándal y una zapatilla de deporte y cuando vimos todo lo que íbamos a hacer todo el día, era como, nos miramos en plan de, tía, que yo me traigo muchos tacones. Aca teníamos un poco como... chenoa, ¿sabes? chenoa, ¿no? Como que guau. Pero porque se la veía eso, esa seguridad, esa fuerza y qué más te cuento de ella y luego como cantante, bueno, ya lo has visto, se sube al escenario y es que se lo come, o sea, es que no se le resiste nadie. Tras salir de la academia, la cantante se presentó al mundo con chenoa, su primer álbum, con el que consiguió un disco de platino con temas cargados de fuerza como este. Cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, tú todavía estás aquí, crees que me puedes confundir, y de qué vas, mirándome atrás, ay, qué descaro, ahora me gusta más. Desde entonces ha sacado siete discos con éxitos que perduran en el tiempo y a los que incluso le han salido imitadores. En los últimos años se ha sumado a la radio y a la televisión. Desde 2016 se ha pasado al otro lado, el del jurado, en un concurso de imitaciones. Es una tía muy buena, una tía yo creo en la que se puede confiar, la que te puede transmitir en algún momento, dado en esta carrera mucha fuerza, siempre puede estar ahí para ayudarte en cualquier cosa, y eso por lo menos a mí me lo ha demostrado. Chenoa a mí me reconcilia con el ser humano y con la esencia, porque te tengo que decir que hace 20 años era exactamente igual que ahora, y eso nos pasa a muy pocos, porque realmente conservamos nuestra esencia y no dejamos que la vida y la sociedad nos vaya cambiando. Al final sabes con quién estás hablando, y para mí eso es lo más importante. Recientemente la artista nos ha sorprendido con nuevos ritmos y una colaboración con su amiga Barei. Yo, esa niña que había seguido a Chenoa en su momento, a Laura, en Note 1, pues de repente es como que voy a estar cantando con ella, pues qué ilusión, me hizo muchísima ilusión, porque ya me hacía ilusión trabajar con ella, pero encima era de frente, las dos caras juntas, pues me parecía aún más bonito. Hoy Chenoa tiene mucho que celebrar, más lo que está por venir, en nada dice sí al amor de su vida. Yo estoy encantada de que haya encontrado el amor, se lo merece, se merece la persona que tiene a su lado, y verla tan feliz, a mí me hace muy feliz, la verdad. Nena, que estamos fritos, fritos porque llegue la boda. Ya no solo la boda, lo que viene antes de la boda, que eso se llega ante nosotras, y no le dimos nada más. ¿Qué más, qué más, qué más? Que estamos felices, que nos lo vamos a pasar súper bien, y sobre todo lo más importante, que va a ser un día súper especial, inolvidable para ti y para todos, y estamos felices después de vivirlo a tu lado. Te quiero, no, lo siguiente. Y de emoción, porque hija, todas hablan de ti maravilloso, maravillas. Bueno, es el... Mira, antes que un premio, o antes que cualquier otra cosa que... La verdad es que me han nominado mucho, me han dado pocos premios, pero no es algo que me duela. Yo creo que cuando la gente después de tantos años habla bonito de ti, porque te ha ido viendo crecer y demás, que digas que mantengas la esencia, es muy satisfactorio, porque dices, vale, voy bien, voy bien, ¿no? Yo creo que el ser humano al final lo que quiere es ser querido y ser aceptado, es lo lógico, somos todos manada para estar juntos, y nos gusta que nos quieran. Yo creo que al final, por más carácter que tengas, eso va con uno. Y la gente te quiere, y tú quieres, porque además nos estábamos dando cuenta todos del lenguaje no verbal, ¿no? Estabas viendo la tele, las imágenes, y te estabas emocionando muchísimo con ver tu propia evolución. Bueno, sí, claro, verme a mí ya... ¿Sabes qué pasa? Que me olvido. Yo tengo una muy, muy mala memoria. Y quizás es un... Pues no lo parece, ¿eh? Es una cuestión positiva y negativa. Yo se lo digo a la gente que está empezando, porque me gusta mucho ahora estar como atrás de cámara, por decirlo de alguna manera, que lo hablabais, y ver a la gente que empieza. A mí me hace mucha ilusión. Yo tengo como el ego no apagado, pero sí ya lo he disfrutado, ¿no? Entonces ahora estoy en otro punto, donde veo a la gente joven que va saliendo, y digo, ¡ay, que se va a caer! Entonces me van a decir, ¡cuidado ahí! Y, ¿sabes cómo ayudar? Bueno, pero yo creo que... Eso me gusta mucho. Eso también, tropezar, levantarse. Pero cuando tú ves todas esas imágenes, y ves lo que ha sido tu vida, porque ya tenías tablas, ¿eh? Cuando empiezas ahí con el grupo, ya tenías tus tablas. ¿Cómo ha sido esa evolución también en lo interior? Quiero decirte, ahí ha sido de menos a más, de menos a aunque cantarse muy bien ya desde joven. Sí, pero se ha criticado ella misma viéndose cantar de chica. Sí, pero emocionalmente, ¿cómo ha sido ese crecimiento? Pues yo creo que siempre he procurado ser más persona que artista, siempre. Y aparte me ha gustado mucho, he sido muy introspectiva, tengo dos caras como muy... que las quiero a las dos, porque hay que quererse mucho para querer luego a los demás. Eso es muy importante, el autoamor que es tan importante, ¿no? Y nos olvidamos tanto. Pero creo que he dado mucho a mi carrera, pero lo he dado de corazón, la he vivido de la mano, yo creo que he estado muy bien, hasta fallando lo he hecho bien. Claro que sí. Yo aplaudo mis fallos, creo que hay que abrazarlos y aprender de ellos, pero no por tópicos, sino porque es importante, al final tienes que llegar curtido a una edad, no puedes llegar como si no hubieras aprendido nada. Y fíjate, la gente que te está viendo ahora mismo, está escuchando lo que dices y tiene que estar copiando y diciendo, qué cosas tan bonitas. Porque a veces se aprende mucho de equivocarte, caerte al suelo y levantar. Hay mucha gente que se queda en el suelo y no se quiere levantar. No, no, y caer es importante porque, bueno, porque el destino también tiene parte de esto, hay una parte de suerte, de talento, de trabajo, de sacrificio, por supuesto, y todo ese cóctel tiene que funcionar hacia algún lado. Pero yo siempre animo a la gente a que esté 15 minutos en su casa sin poner ningún tipo de sonido, solamente el silencio y tu cabeza y vas a ver qué ruido hace, porque es tal la cantidad de información que vas recibiendo, tal la presión que nosotros pensamos que no existe y si está, que a veces es verdad que te vas perdiendo. Yo creo que es muy importante para el artista con tanto piropo y qué bien lo haces y qué guapa estás y todo ok, pero al final tú sabes si estás guapa, tú sabes si lo haces bien. ¿Qué sería? ¿Chenoa es talento y humanidad a partes iguales? Yo lo intento, yo lo peleo, pero incluso peleo lo que estaba diciendo Ángel. A mí me gusta hablar con ella porque, Jolín, Ángel ha sido profesor mío y yo cuando lo miro todavía trabajando con él, lo miro con cara de alumna porque va a seguir siendo mi profesor. Soy una persona que respeta mucho las jerarquías de la gente que ha trabajado tanto. Tenemos que aprender un poquito más a respetar a los grandes artistas de este país que llevan 50 años de carrera. Llamar artista gratuitamente en un año a un artista no es verdad. El artista se lo tiene que ganar y eso hay que demostrarlo día a día. Hay que aprender a juzgar. A mí hay una cosa que me llama la atención y que me llega al alma y que creo que habla mucho y dice mucho de ti y es en lo que empleaste tu primer sueldo de Operación Triunfo. Ah, entrar a mis abuelos, claro. A mí me... Hombre, nunca me voy a olvidar. Justo cuando estás empezando a triunfar, cuando llegas y primer sueldo, otro lo habría gastado en otras cosas. Bueno, claro, ahí va la prioridad, lo que te ha tocado, donde te ha tocado nacer y vivir y evolucionar, pues ahí está. Pero yo tengo una frase que me gusta mucho, que la voy a usar mucho, mucho en el 2020, que es me preocupo, me ocupo. Creo que es algo muy importante, ¿no? Preocuparse y contártelo es fácil, pero ocuparse es donde nos da pereza siempre o no le ponemos ganas, es importante también agarrar riendas, me preocupo, me ocupo. En ese caso tenía 26 años y tenía a mis abuelos lejos y los quería cerca, entonces, bueno, pues dije, bueno, ahora que gano dinero, ¿qué voy a hacer? Pues como, traer a mis abuelos. A mis abuelos. Una abuela que ya se dedicaba ya cantaba tangos. ¿Tú cantas tangos? No, no canto tangos. ¿Por qué? ¿Chenoa? Bueno, de chiquita escuchaba a Gardel porque a Gardel lo teníamos en la cocina de casa y Gardel era, imagínate, ese mi Buenos Aires querido. Y aparte, uno de esas voces inimitables porque se ha intentado imitar a Gardel y es imposible. Entonces, pues crecí entre Gardel y Edwin and Fire. Entonces, yo intentaba entre fanquera y tanguera. Era como cosa muy rara. Pero sí han tenido mucha influencia las mujeres en tu vida, tu abuela, tu madre. Sí, por supuesto, sí, las mujeres y sobre todo el verlas fuerte, el verlas tirar para adelante con lo que se podía, ese punto de lucha constante, ¿no? nada regalado, todo peleado, pues bueno. Pero lo que he aprendido sobre todo de cuando te toca algo así es a no agarrar complejo por lo que te ha tocado vivir, sino que echarle ganas. Y al final al que le ha tocado vivir un poquito más fácil no darle envidia, sino decir, jo, qué suerte, qué bien, ¿sabes? Pero tú a la tuya. Nada es mejor, nada es peor, simplemente es lo que te toca y no pasa nada. ¿Me entiendes? No mirar tanto al de al lado, sino mirar más tu lucha e intentar hacerlo bien, ¿no? Eso creo que es los valores éticos, los valores éticos. ¿Senoa, te arrepientes de algo de lo que has vivido? ¿Me arrepiento de algo de lo que he vivido? Pues no, 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 yo no soy de arrepentirme, a no ser que haga daño a los demás, esas cosas así, pero bueno, de arrepentirme de mi vida, de mis eslabones, me desharían la cadena y esto del Chain of Foods de Aretha es por algo, ¿no? Yo creo que todas tienen su momento, de todas he aprendido, creo, y si me he dejado algo la vida te lo vuelve a poner para que lo vuelvas a hacer, esto es así, cuando fallas cuatro veces, hola, hola, cucu, ¿sabes? Y esto sí me ha pasado, esto lo conozco yo, ¿no? La veteranía empieza a hacerme ella en mí por muchas cuestiones. Poca mella, ¿eh? Poca mella, poca mella, lo llevan muy bien, lo llevan muy bien. Oye, Chenóa, ¿tú sabías que ahora mismo en España hay 268 mujeres que se llaman Chenóa? Sí, me han traído alguna, ¿eh? Ya conoces alguna. Me han traído a muchas bebés, me dicen, es para Chenóa, le digo, si soy yo, me dicen, no, mi hija, le digo, ah, bueno, sí, sí, le han puesto el nombre Chenóa. Hombre, Chenóa es un nombre muy bonito porque creo que tiene una sonoridad linda también, ¿no? La Che me gustaba porque es muy argentina y el Noah lo veía como más suavizadito. Entonces, bueno, fue un nombre que saqué de una amiga de mi mamá, que era, pues eso, era India, de Estados Unidos, y me pareció original para empezar a tener un nombre artístico que ya empezaba a soñar yo con 16. Claro. Cuando lees en la revista de la revista Forbes, que es la más importante del mundo, y hay un nombre que a ti, está muy cercano a ti, que está entre los mejores médicos del mundo, ¿qué sientes? Puro orgullo. Pero siento orgullo sobre todo porque es una profesión donde evidentemente para mí es algo totalmente que no conozco nada, entonces, pero sí es verdad que se pueden compartir los mundos, ¿no? Y como yo soy muy curiosa, le pregunto, tal, la labor de cualquier médico que se dedica a situaciones cada semana bastante importantes, uff, hay que... ¿Le cantas? No, yo en casa no canto y no pongo mucha música, no, soy muy admiradora del silencio y de los libros. De hecho, Miguel lo dice a mucha gente, dice, Laura, es muy tranquila, es muy calmada, dice, luego lo que... Digo, lo dice y luego ya trabaja, dice, la veis ahí toda activa, pero en casa es como, no, yo soy muy tranquila, tengo mis dualidades, necesito esa tranquilidad. Necesito mi rutina de... Con eso cargas pilas. Bueno, que estás a punto de casarte, enhorabuena por cierto. Muchas gracias. Que digo yo, si tienes ya todo preparado, porque ya sabes la costumbre, algo prestado, algo nuevo, algo azul, ¿lo tienes todo listo? No, yo es que a mí me hago un lío con lo de lo que tienen que prestar, si tienes el viejo. No sé, el otro día Ángel me decía que... Digo, tú traes... Eso te lo dan luego. Sí, no, estoy contenta porque es verdad que es totalmente nuevo y los preparativos me están ayudando, entonces, bueno, la gente que me ayuda son amigos, entonces ya estoy tranquila porque sé que... Y soy muy sencilla, al final, lo digo mucho, pero esta vez la que se va a casar es Laura, porque Laura necesita su espacio y por fin Laura se casa. Qué bien. Sí, por causa que no he tantado la... La gata con ese tema. Con lo de que me casa. Sí, ¿no? Bueno, pero tampoco me ha importado porque al igual que uno es responsable de presentar su carrera artística, sí creo que el artista presenta una parte personal. Quizás conmigo ha sido un poquito a veces a de huello, porque por A por B he sido muy hermética y no lo he manifestado mucho y entonces han intentado indagar a veces más de lo normal, pero sí he sido una persona que no he tenido mucho problema en contar. Yo con Rosa he hecho muchísimas entrevistas y ella sabe que hablo perfectamente casi sin filtro, porque oculto poco. Entonces, sobre todo porque me gusta compartirlo. Me han visto en una academia 24 horas en pijama, comiendo y haciendo clases. Por mi natural. Pues entonces, ¿por qué hacerlo? Pues me encanta verte tan feliz. Muchas gracias. Se le nota que está muy feliz. Sí, señor. Muchas gracias. Está viviendo un gran momento, pero claro, tú ya sabes que a lo largo de todos estos años has hecho y concedido muchas entrevistas y también has aparecido en muchas portadas. A ver. Y la mayor coleccionista de portadas, es la auténtica experta en crónica social, portadas y revistas en este programa, es Valeria Vegas. Hola. Me encanta, dice Chenoa, pero qué alta es Valeria Vegas. Es que es muy grande. Pero me ponen al lado, Fernández. Ella es un mujerón, ella es un mujerón. Yo no me levanto para que no se me vea. No, pero es muy alta de verdad. El otro día en la Wikipedia ponía que yo medía unos 66, pero es mentira. ¿Qué mides? Yo mido unos 63. Es que Natalia vino a casa y me trajo el metro porque dice que eso era mentira y me midió. Deja la Wikipedia que siga tú tranquila. No te hace falta más centímetros. Eso no es nada. Bueno, Chenoa, hace cuatro años, en el 2016, hiciste un cuestionario para la revista Shanghai. Adiós. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver algunas de aquellas preguntas de la revista Shanghai si coincide con lo que vas a decir. Es decir, una es la real y otra es inventada. Te voy a dar una opción A y una opción B. Vamos allá. Venga, pues como decía Joaquín Prat, a jugar. Mirad, aquí las hagamos todas. Mira, si antes de un concierto sientes que estás mal de voz, cancelas. A, no cancelo, me dejo la garganta entera en el escenario. O B, no salgo al escenario ni de broma. Antes de que me salga un gallo, prefiero posponer. Anda ya, no, yo canto y me dejo el hígado. La A. La A. Sí, sí. Es la A. Muy bien. Ya lleva un guapo. Aparte lo sé porque he salido con fiebre, con laringitis, con amigdalitis, he salido enfermísima, siempre he cantado, nunca he suspendido, jamás. ¿Y eres exigente contigo misma? Me lo disfruto de otra manera, soy tan, en eso soy muy... Yo a la adversidad le encuentro una satisfacción y no me preguntes cómo, pero siempre que tengo una tormenta mala, ahí que voy, pero aparte me lo disfruto, me lo disfruto hasta la tormenta. Y en todos estos años, ¿en qué te has vuelto más perfeccionista? ¿En qué me he vuelto más perfeccionista? Es que yo en el orden soy un poquito reyman, tengo un punto ahí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque ordeno todo, si tú lo mueves yo inconscientemente lo vuelvo a poner. ¡Uy, uy, uy! Un poco así de... Un poco toc. Pero eso está muy bien. Sí, sí, bienvenido. Bueno, depende quién viva contigo, Miguel le da igual, pero... Está acostumbrada. Hay gente que se identifica con eso, parece ser. Sí, 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 yo soy ordenadísima. Vamos a la segunda, ¿vale? ¿Qué es lo más extravagante que pides en tu camerino? A, chocolate, me pirra. O B, pido que me quiten cosas porque siempre hay de más. Esa. La B. La B. ¿Qué hay? ¿Qué te has encontrado? Es la B. ¡Vamos! Es que me ponen mucha comida. ¿Ah, sí? A ver, cuando cantas, como estás apretando el estómago y estás con el diafragma, pues yo no como, pero luego me lo como, me como todo, claro. Luego meto todo, aparte me lo meto todo en tuppers y a ver si me lo meto todo. Muy bien, muy bien. Es que en casa no tengo comida porque siempre nunca tengo nada. Entonces, lo que hago es comer algún fruto seco y tal por si me entra mucho mareo, sobre todo en verano, pero no, no, quito todo porque es que me pone mucha... Se lo doy a los músicos que siempre tienen hambre. Claro. Que no hacen diafragma, ¿no? No hacen diafragma, que va a hacer dios. ¿Y cuál es tu capricho por excelencia? No en camerinos, sino en la vida. Café. ¿El café te encanta? Yo soy muy cafetera, aparte cuando me fui de gira en Latinoamérica me traje café de Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela y Ecuador. Eran cinco tipos de café. En Colombia me pararon los perros policías porque pensaban que llevaba otra cosa. Claro, porque era por el olor a café, se supone que oculta el olor. Entonces, me abrieron la maleta y vieron que era café de Panamá, de Ecuador, de Costa Rica, claro, porque yo soy muy cafetera y es verdad que me encanta traer café de otros. A mí me la abrieron al salir porque también creían que llevaba otra cosa. ¿Ves? Sí, ahora nos voy a vosotras de narcos, la verdad. Las cafeses. No tenéis cinta de... Dos cafeses. Bueno, muy bien, has acertado. Vamos a por la tercera, a ver si haces un 3 de 3. A ver. ¿Te encuentras en una fiesta a un ex con el que no te apetece hablar? Sí. A, ¿le saludo, la educación ante todo? O B, ¿me hago la sueca? Yo creo que saludo. Te llevas bien tú con tus ex. Sí, por eso. No, yo creo que sí que saludo. Pues, chenoa, no sé qué te pasaba en el 2016, pero dijiste ¡me hago la sueca! ¡Me hago la sueca! ¡En serio! Te pillaría ese día, sí. perdona, 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 esto es un momento, ¿cómo es la evolución? No, claro, claro, muy bien. ¿Cómo es la serenidad? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la edad de buena? Hay que evolucionar. ¿Te has hecho mucho la sueca en esta vida? Mucho la sueca, no porque me da estema, ya lo he dicho antes, pero he intentado hacerme un poco así, a veces un poquito sí, pero por mi propia salud. Sí, porque yo no, soy muy intensa, entonces un poquito por calmarme sí que me he hecho la loca, he hecho ¡ay, hola! Sí, sí, venga, hasta luego. Pero luego cuando llego a casa tengo que despotricar, es como todo. Claro. No, hay veces que te tienes que hacer por una cuestión de salud, pero luego en tu casa tienes que hacer... Y sueltas cuando yo... Ya está, y te vas a dormir bien. Y destensas, destensas. ¿Y eres de olvidar fácilmente? De olvidar fácilmente, puedo olvidar, pero no, perdonar, pero no olvidar. No, 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 yo apunto todo. Muy bien. Y eso no mola. Es bueno. Sí, sí, me lo apunto todo. Estamos muy identificados con Chenoa, la verdad que todo. bueno, porque... estás dando muy bien en el clavo. Hay que perdonar. Es Chenoa también. No, yo soy cangreja, soy canceriana, entonces soy muy lunática, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí. Bueno, vamos a por la última, deshacias así, por lo menos esta, a ver, última pregunta, César. sí, sí. Un fan te dice por Twitter que no le gusta tu disco. A, ¿quién es en diferente? ¿Hay gente, Pato? Ah, yo bloqueo a todo el mundo, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? Si lo mejor es contestar. Sí, sí, yo bloqueo. ¿Pero por qué? Espérate, que es que bloqueas inmediatamente. sí. No tengo tiempo. ¿Para qué le vas a dar vueltas? No tengo tiempo. ¿Para qué? ¿Sabes qué pasa? Que a mí me llama mucho la atención en las redes sociales, que es una gran ventana para aprender muchas cosas y para comunicarte con mucha gente. También es una gran ventana para mucha gente que no tiene nada mejor que hacer que meterse con los demás. Claro. Tampoco lo pillo mucho porque esa energía la puedes transformar en muy positiva, ¿no? Que hoy en día, para lo mal que está el patio, pues por lo menos que nosotros nos queramos un poquito. Entonces, que tú te tomes la molestia en estar con alguien que no te gusta, ostras, me produce hasta cierta curiosidad. Sí. Sí, yo a veces sí, es verdad que he escrito privados, o sea, antes de bloquear yo suelo escribir igual alguna cosa y le pongo, oye, encantada, me parece muy bien que no te guste, pero si no te importa, pues a mí tampoco, yo también elijo a mi público. Claro. Creo que el artista hasta cierto punto tiene un cierto derecho, una licencia. Y que la gente se aprovecha de las redes sociales para tener mala educación, Claro, pero si que la aceptas todo lo que te dije. Bueno, ahora está bajando, está bajando la tendencia, me estoy alegrando. Se está poniendo un poquito más de moda que estemos un poco más al tanto de cuidarnos o cuando alguien se mete con alguien que salga más, aparte de haters, hay defensores. Sobre todo la gente que se enmascara con nombres que no son los suyos, cuentas falsas. Claro, pero no, pero yo creo que yo doy mucho apoyo a que la gente si tiene que pasar por la vida que por lo menos pase de manera positiva, que es muchísimo más nutritivo y te vas a dormir mucho más tranquila. ¿Y recuerdas alguna locura de algún fan? Muchísimas. Aparte, mis chenoístas son una, una, un grupo de gente, la locura de gente con mucho corazón. A mí me han ayudado mucho, yo creo que no estaría donde estoy, si no es por ello, siempre se lo digo. Nos llevamos todos muy bien, conozco muchas historias, chenoístas que nos han dejado, que han estado mucho tiempo veteranas con nosotros, otras que han pasado enfermedades, que las hemos apoyado y sobre todo lo que han hecho es amigos. Yo soy una excusa. Ah, qué bueno. He sido una muy buena excusa para hacer grandes amistades y me siento muy orgullosa quizás también de eso. Qué bueno. Mucha voz, Sí, la música une para eso. Sí, sí. Bueno, pues te nos ha sido un verdadero placer tenerte esta noche con nosotros. Yo, pero cuando vuelvo. ¿Cuándo puede volver Alberto? ¿La semana que viene? Bueno, pues te viene la semana que viene otra vez. Se hace muy corto. Sí. La charla de falta el café. Eso, habéis puesto agua. Agua. Es razón. Perdón, tened en cuenta que esto es por la noche y... Y claro, ya el café. Está Radio Macuto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Esto es un mando mágico que nos ayuda a viajar en el tiempo. ¿Qué pesa? Exacto. ¿De quién es? De algún cámara que está aquí. No, este es el mando de un año de tu vida que no sabemos cuándo lo van a cambiar. No lo cambiéis. Los retro y los vintage. Mola mucho. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, ha sido... coge los chenoas, no los suentes. Porque te voy a pedir un último favor. Voy a darle las gracias a Valeria Fernandisco, Rosalía Castín, que nos acompañen. Y sobre todo a ti. Gracias por acompañarnos esta noche. Y ahora que le des a... Bueno, al mando, aquí apunta a la puerta del tiempo para seguir viajando. ¿Te parece? Fenomenal. Venga. Besitos a todos. Buah. Buah.